La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. Sábado 8 de junio del 2024. Memoria obligatoria del Inmaculado Corazón de María, común de Santa María Virgen. Salterio correspondiente al sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Oficio de lecturas. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Antífona del Salmo 66. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Himno María, pureza en vuelo, Virgen de vírgenes, danos la gracia de ser humanos, sin olvidarnos del cielo. Enseñanos a vivir, ayúdenos tu oración, danos en la tentación la gracia de resistir. Honor a la Trinidad por esta limpia victoria, y gloria por esta gloria, que alegra la cristiandad. Amén. El que se haga pequeño como un niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Antífona del Salmo 130 Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que se haga pequeño como un niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Dios mío, con sincero corazón te lo ofrezco todo. Antífona del Salmo 131 Primera estrofa Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jar. Entremos en su murada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, con sincero corazón, te lo ofrezco todo. El Señor juró a David una promesa, su reino permanecerá eternamente. Antífona del Salmo 131, segunda estrofa. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará, a uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones, a sus pobres los saciaré de pan, vestiré a sus sacerdotes de gala, y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos lo vestiré de ignominia, sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor juró a David una promesa. Su reino permanecerá eternamente. Venid a ver las obras del Señor. Las maravillas que hace en la tierra. Primera lectura De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Capítulo 5 Consejos sobre la caridad Hermanos, si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. No seamos vanidosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, incluso en el caso de que alguien sea sorprendido en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidlo con espíritu de mansedumbre, Pero vigílate a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Que el catecúmeno comparta sus bienes con quien lo instruye en la palabra. No os engañéis. De Dios nadie se burla. Lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, que si no desmayamos, a su tiempo cosecharemos. Por tanto, mientras tenemos ocasión, hagamos el bien a todos, especialmente a la familia de la fe. Mirad con qué letras tan grandes os he escrito de mi propia mano. Los que buscan aparecer bien en lo corporal son quienes os fuerzan a circuncidaros, pero lo hacen con el solo objetivo de no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Pues ni los mismos que circuncidan observan la ley, sino que desean que os circuncideis para gloriarse en vuestra carne. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma. También sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Lo que cada uno siembre, eso cosechará. El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. El espíritu es el que da vida. La carne no vale nada. El que siembre en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Lectura patrística de San Lorenzo Justiniani, obispo. Sermón octavo en la fiesta de la purificación de la Santísima Virgen María. María conservaba todas estas cosas en su corazón. María iba reflexionando sobre todas las cosas que había conocido, leyendo, escuchando, mirando, y de este modo, su fe iba en aumento constante. Sus méritos crecían. Su sabiduría se hacía más clara, y su caridad era cada vez más ardiente. Su conocimiento y penetración siempre renovados de los misterios celestiales la llenaban de alegría. La hacían gozar de la fecundidad del Espíritu Santo. La atraían hacia Dios y la hacían perseverar en su propia humildad. Porque en esto consisten los progresos de la gracia divina. En elevar desde lo más humilde hasta lo más excelso. Y en ir transformando de resplandor en resplandor. Bienaventurada el alma de la Virgen, que guiada por el magisterio del espíritu que habitaba en ella, se sometía siempre y en todo a las exigencias de la palabra de Dios. Ella no se dejaba llevar por su propio instinto o juicio, sino que su actuación exterior correspondía siempre a las insinuaciones internas de la sabiduría que nace de la fe. Convenía, en efecto, que la sabiduría divina que se iba edificando, la casa de la iglesia para habitar en ella, se valiera de María Santísima para lograr la observancia de la ley, la purificación de la mente, la justa medida de la humildad y el sacrificio espiritual. Imítala tú, alma fiel. Entra en el templo de tu corazón si quieres alcanzar la purificación espiritual y la limpieza de todo contagio de pecado. Allí, Dios atiende más a la intención que a la exterioridad de nuestras obras. Por esto, ya sea que por la contemplación salgamos de nosotros mismos para reposar en Dios, ya sea que nos ejercitemos en la práctica de las virtudes o que nos esforcemos en ser útiles a nuestro prójimo con nuestras buenas obras, hagámoslo de manera que la caridad de Cristo sea lo único que nos apremie. Este es el sacrificio de la purificación espiritual, agradable a Dios, que se ofrece no en un templo hecho por mano de hombres, sino en el templo del corazón, en el que Cristo, el Señor, entra de buen grado. No sé con qué alabanzas ensalzarte, oh santa inmaculada virginidad, porque llevaste en tu seno al que los cielos no pueden abarcar. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Porque llevaste en tu seno al que los cielos no pueden abarcar. Oremos. Oh Dios, tú que has preparado en el corazón de la Virgen María una digna morada al Espíritu Santo, haz que nosotros, por intercesión de la Virgen, lleguemos a ser templos dignos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. realize Señor Jesucristo, la Virgen María una affirma en la Virgen María una cierta y señora no en la iglesia. , alarpan en la iglesia y seIST få con Smile 500 de calor. El 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 ALES